Miren esta noticia, el PSOE cambia nueve horas después su mensaje de homenaje a Yud para mencionar a ETA. Decía el 21 de noviembre del año 2000 el ex ministro socialista Ernest Yud fue asesinado por ETA. En los últimos años el partido liderado por Pedro Sánchez siempre ha recordado a su compañero rindiéndole homenaje y haciendo mención al terrorismo. La mañana del pasado martes el PSOE ha hecho una nueva publicación con motivo del aniversario de la muerte de Yud, pero de una manera totalmente diferente. La palabra ETA había desaparecido de su mensaje, nueve horas más tarde han rectificado. Pues ahí tenemos la ética y la moral de gente que no la tiene. Un gobierno que pacta con los asesinos no solo de españoles sino encima de sus propios compañeros. ¿Se acuerda usted por ejemplo Pachi López cuando murió Sia Carrasco que llevaba el ataúd del concejal socialista? Y ahora que esté besándole los pies a los que señalaban para que mataran a esas personas que eran compañeros de partidos suyos, que eran amigos suyos. Sí, bueno, a ver, aquí lo que hay que recordar es que el primer socio de gobierno de Sánchez ha sido Bill Dueta. El primero. Todos los demás se hicieron los remolones. ¿Por qué fue el primero? Bueno, posiblemente porque hay un pacto secreto que aún desconocemos y que lo iremos viendo. Pero hay que recordar que cuando fueron las elecciones municipales y autonómicas este año, precisamente algunos de nosotros denunciamos la presencia de miembros de ETA en las listas de Bill Du. Concretamente desde el año 2015 hasta el año 2023 han pasado por las listas de Bill Dueta 89 asesinos de la organización terrorista. Si el PSOE es capaz de acostarse con Bill Dueta, es porque no tiene absolutamente ningún principio ni respeta a sus propias víctimas, que como mínimo debería respetarlas. Lógicamente cuando la madre de Pagaza, Urtundúa, le dijo a Pachi López, harás cosas que nos helarán la sangre. Eso fue lo que le dijo la madre de Pagaza cuando fue asesinado por ETA en el año 2003 a Pachi López. Sí que las hizo, pero no tardó mucho tiempo. En el año 2007, cuatro años después del asesinato de que se lo dijera la madre de Pagaza, Pachi López y Rodolfo Ares del PSOE se reunieron de manera ilegal con Arnaldo Otegi y con Rufino Echevarría para ya ir negociando todo lo que era el pacto este que había de finalización del terrorismo de ETA a su estilo. Es decir, concesiones y concesiones. Aquello se llevó a juicio precisamente porque se vulneró un auto de suspensión que había en la Audiencia Nacional donde no podía haber reuniones entre, digamos, Batasuna y ningún partido político. Y se llevó, y se llevó a los tribunales. Nunca salió adelante precisamente porque el Ministerio Fiscal en aquel momento estaba controlado, como no, por Cándido Conde Pumpido en aquella época. Pero vamos, por lo menos se peleó y se vio y se demostró quién era Pachi López. Pachi López no es nadie. Es Pachi, pues eso. Que no se le conoce, digamos, profesión fuera de la política. Más que hacer de mamporrero oficial del Partido Socialista. Bueno, pues se conoce y de traidor al Partido Popular y desagrecido. Las víctimas de ETA, del Partido Socialista, hombre, a mí me gustaría que le preguntaran a los hijos de Enrique Mújica, que fue un gran ministro socialista, pero pregúntenle a los hijos de Enrique Mújica que qué opinan de Sánchez y de todas las traiciones que está haciendo a las víctimas de ETA. Pregúntenle, pregúntenle y verán. O incluso a la propia Maite Pagaza Urtundúa, que su hermano era socialista. O sea, quiero decir, estamos hablando de que no todas las víctimas del Partido Socialista se sienten identificadas. Y yo me extrañaría mucho que la familia de Ernest Lluch se sienta identificada con un gobierno cuyo primer socio preferente y que dijo que sí a la boda, a esta multiboda que ha montado Sánchez para destrozar España, haya tenido a lo largo de toda su historia casi 100 asesinos de ETA, asesinos materiales de ETA en sus listas.